Hola exiliado, bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os hablaré de Conan Exiles a la vista de la actualización más reciente Age of Sorcery. Esta es una de las actualizaciones más grandes que ha tenido el juego, si no la que más. Si has jugado al juego de Conan Exiles en el pasado o has vuelto a jugarlo, te pondré al día con todo lo que ha cambiado en la actualización Age of Sorcery. Antes de hablaros de las novedades, deciros que este vídeo no está sponsorizado por Funcom. Las opiniones aquí vertidas son mías y no están influenciadas por nadie. Si hace mucho tiempo que no juegas a Conan Exiles, hay que señalar cambios importantes en la jugabilidad y en las funciones en los últimos años debido a mejoras y ajustes en el sistema de crafteo, además de la introducción de nuevas mazmorras y monturas. Desde el lanzamiento, Funcom también ha lanzado 11 paquetes de contenido descargable a base de DLCs con contenido estético, con nuevos bloques de construcción, armaduras y colocables, así como una gran expansión llamada Isla de Sipta. Esta última cuenta con un mapa completamente nuevo para explorar, que incluye nuevos biomas, mazmorras, criaturas y muchas otras características exclusivas de las nuevas tierras de la isla. Pero vamos a hablar de la actualización gratuita de Age of Sorcery. Este es el comienzo de una nueva era para Conan Exiles. Con esta actualización y las que vendrán en el futuro, el juego verá actualizaciones de contenido más regulares y más grandes, gracias a fuentes que he podido consultar. Estas serán en forma de edades y cada edad tendrá un nuevo equipo que presentará una nueva característica o cambios importantes en el juego. Cada edad consta de 2 o 3 capítulos y cada capítulo durará aproximadamente 3 meses, así que Age of Sorcery es sólo la primera de estas actualizaciones. Echemos un vistazo a lo que porta exactamente al juego. La primera y más obvia característica nueva es, por supuesto, la hechicería. Y ten cuidado con ella, ya que la hechicería en Conan Exiles se trata de dominar las artes oscuras, lo que requerirá que sacrifiques tanto tu salud como tu resistencia para obtener más poder. Una vez que decidas seguir el camino del poder y la corrupción, podrás aprender una gran cantidad de hechizos y varios colocables específicos de hechiceros que te permitirán realizar rituales y actos demoníacos. Si quieres saber más de hechicería, consulta este vídeo donde te explico todo lo que tienes que saber para ser un poderoso hechicero. Algunos de ellos brindan grandes comodidades, como la habilidad de farmear con un hechizo todos los recursos de un área, invocar un avatar tuyo para confundir a tus enemigos, conjurar luz en la oscuridad o construir tus propios portales para viajar entre ellos. Hay una gran variedad de hechizos, unos más útiles que otros, desde lanzar tormentas eléctricas o caer lentamente. También podrás conjurar demonios y más. Y aunque algunos de estos hechizos son inofensivos, escriben la línea base de la hechicería y en su conjunto pueden ser más útil que la experiencia de combate. Nos brinda formas alternativas de progresar en la aventura a costa de la corrupción. La hechicería básica también te permitirá acceder al nuevo sistema de ilusión. Esta nueva función hace posible cambiar la apariencia de tus armas, armaduras y herramientas aplicando la apariencia que desees. Age of Sorcery también ha traído algunos cambios en el panorama de juego. Ya sea jugando en las tierras del exilio como en la isla de Sipta, ahora encontrarás embajadores de hechiceros que estarán ubicados en varios campamentos y asentamientos, extendiendo su oscura influencia en todo el mundo. Derrotar a estos hechiceros podrá recompensarte con valiosos recursos y nuevos hechizos, aunque también tienes la opción de capturar locomotral para tu nuevo banco de traumaturgo. Pero esto no es lo único que ha cambiado en Conan Exiles. Esta actualización también trae el comienzo de otra nueva característica, los eventos. Los eventos son un encuentro un tanto random que puedes encontrarte durante tu aventura. Los eventos que encuentres pueden variar y algunos pueden ser un verdadero desafío, por lo que es posible que desees traer seguidores o amigos. Y hablando de seguidores y de tu propia capacidad para enfrentarte a este mundo salvaje, ahora tendrás la opción de invocar nuevos tipos de seguidores con tu habilidad de hechicero, ya que los seguidores han recibido un importante reajuste o nerfeo y ahora tienen menos salud y hacen menos daño. Por suerte, ahí tengo un vídeo con los mejores tralls para acompañarte en tu aventura. Ahora el poder de los esclavos estará estrechamente relacionado con un nuevo atributo llamado autoridad, que va a permitir mejorar en gran medida los atributos de los seguidores. Los atributos también han visto una revisión completa. Además del nuevo atributo de autoridad centrado en seguidores, se ha mejorado la forma en la que se pueden gastar los puntos de atributo y se han agregado nuevas opciones de beneficios por hito de atributo. Por último, pero no menos importante, si deseas realizar la hechicería por completo, tendrás la opción de corromper la selección de atributos que a su vez te proporcionará nuevas opciones de ventajas corruptas. En general, ahora el juego ofrece más opciones que nunca de especializar la build de tu personaje. Ahí te dejo un vídeo de builds. Mientras que el tema de la hechicería y todo lo que tiene para ofrecer está en el centro de esta última gran actualización del juego, Funcom también ha revisado el sistema de construcción. La construcción está en muchos de los corazones de los jugadores de Conan Exiles. Ahora ofrece formas increíbles de realizar construcciones altamente inmersivas con innumerables opciones de construcción y decoración. Con Age of Sorcery, esta característica ha visto una revisión completa mejorando la construcción, especialmente para cualquiera que juegue con un mando en lugar de teclado y ratón. Utilizando el nuevo martillo de construcción, este sistema presenta una nueva interfaz dedicada con menús de construcción categorizados y opciones fáciles para eliminar o copiar bloques de construcción. Vas a construir volando y hablando de volar. Ahora hay un nuevo modo creativo que los administradores pueden usar. Opcionalmente, el modo también puede ser habilitado para todos los que estén en el mismo servidor local o privado. Por cierto gente, ahora que hablamos de servers privados, ¿qué os parecería un server privado con región en Europa en el que podáis rolear y divertiros con vuestros amigos? Si te quedas hasta el final del vídeo, te cuento un poco más. El modo creativo pone el enfoque del juego en la construcción, brindándote acceso a todos los bloques de construcción y colocables posibles, sin la necesidad de recursos o el requisito de desbloquear las recetas. Tendrás acceso ilimitado a todo lo que se puede construir a excepción del pase de batalla, DLC o artículos del bazar que no poseas. Además, el modo creativo te da una total libertad de movimientos. Vuela mientras construyes y disfrutas de la comodidad y seguridad del modo dios, lo que significa que nada ni nadie puede atacarte o distraerte mientras construyes. Incluso también hay una opción de administrador para permitir una mayor estabilidad de las construcciones. Así que el único límite para tus creaciones es tu imaginación. De todas formas, incluso los constructores más avanzados pueden tardar un tiempo en acostumbrarse a este nuevo sistema. De todas maneras, aún estamos esperando nuevas mejoras adicionales en las características de construcción y sobre todo la adicción de alguna barra de búsqueda. Antes de hablar de las nuevas funciones restantes, también quería mencionar que esta actualización agrega, como muchas otras antes, un par de actualizaciones de calidad de vida y otros ajustes y mejoras más pequeños. Y por mencionar alguno de mis favoritos, un cambio que me ilusionó mucho fue que la mayoría de los objetos ahora se pueden mover y reemplazarlos nuevamente si no te gusta la ubicación. Cuando se trata de la experiencia de juego en combate, la revisión de cómo se muestran las barras de salud es definitivamente un cambio notable. Las mejoras incluyen visibilidad según distancia que se basa en la línea de visión y colores diferentes que permiten diferenciar los amigos de los enemigos. Otro cambio que es una mejora es la velocidad de movimiento mientras te desplazas lateralmente. Ahora es la misma que la velocidad de movimiento mientras avanza, lo que realmente hace que el combate sea más fluido y una gran alternativa para esquivar. Pero no es oro todo lo que reluce. He jugado más de 200 horas a este juego tras la actualización del 1 de agosto y puedo deciros que hay numerosos bugs. Os comento, seguimos con el fallo recurrente que tiene el personaje cuando escala y llega al borde. En ocasiones se resbala y se cae y en otras ocasiones se buguea. Este fallo lleva ya mucho tiempo con nosotros, demasiado. En ocasiones cuando necesitas tomarte una poción de aloe, esta no está accesible y tampoco te deja colocarla a la ruleta. Ya me ha pasado en la ciudad sin nombre y en alguna mazmorra y se pasa francamente mal. Los emotes nuevos están en inglés, a ver no me importa, pero a mucha gente sí. Los cofres de los numerosos bosses que contienen llave de esqueleto a lo largo del mapa, muchos de ellos están bugueados, con lo que no los puedes abrir y no puedes recoger el objeto. En ocasiones cuando decides recolocar a alguno de tus seguidores no te lo permite. También en muchas ocasiones cuando intentas montar a tu caballo simplemente no te deja. O tienes que cambiarte de posición o llevarlo a otra ubicación. Tras viajar en la sala de mapas y reaparecer en un obelisco, a veces tu caballo no tienes idea de montar. Tienen que pasar varios minutos hasta que le aparezca. Mientras tanto no puedes montarlo. Y no sé si me dejo alguno más, al menos no lo tengo apuntado aquí. Si a ti te ha pasado algo más déjamelo en comentarios. Está claro que aún les queda un poquito de trabajo. Aprovecho para recordarte que si te está gustando este vídeo no te olvides de darle a me gusta, suscribirte y darle a esa campanita para no perderte ninguno. Ahora otras funciones adicionales nuevas pero completamente opcionales que han llegado a Age of Sorcery. Mientras que las edades te traerán nuevo contenido gratuito y mejoras en el juego también ha cambiado el modelo de monetización para respaldar el desarrollo continuo. Poco antes de esta actualización todos disfrutábamos de paquetes DLC independientes más grandes de pago. Ahora además del pase de batalla dispondremos de una tienda con paquetes de artículos más pequeños. El pase de batalla te permitirá desbloquear niveles de recompensa mientras juegas y completas varios desafíos del juego para conseguir puntos de experiencia para el pase de batalla. El pase tiene 60 niveles o rangos de recompensa en total. Yo ya me lo he terminado. Si lo quieres ver lo tienes ahí. Algunas de estas recompensas se pueden reclamar de forma gratuita pero en su mayoría las recompensas requieren de la compra del pase de batalla. También puedes desbloquear niveles primero y después comprarlos para reclamar las recompensas si no estás seguro de su compra. Un pase de batalla durará a lo largo de un capítulo aproximadamente dos o tres meses. Después de lo cual las recompensas únicas ya no estarán disponibles. Al menos ese es el plan de Funkon por ahora. El bazar es la nueva tienda de artículos en el juego y ofrece una rotación de varios paquetes de artículos más pequeños como skins de armadura para tus mascotas, decoraciones, nuevos gestos o colocables. Tanto el pase de batalla como los artículos del bazar se pueden comprar con la nueva moneda de Chrome que es la nueva moneda de la tienda del juego. Las monedas de Chrome solo se pueden comprar con dinero real. Así que si eres un coleccionista empedernido los paquetes de contenido descargable pueden mermar tu economía. Pero el lado positivo es que las continuas actualizaciones en los próximos años y una gran cantidad de contenido gratuito agregan un valor adicional al juego del que ya disfrutábamos fácilmente durante cientos de horas. Lo prometido es deuda. Os cuento un poquito más. Hemos adquirido un servidor para desarrollar una serie de roleplay en Conan Exiles. El server en principio contará con espacio para 14 jugadores pero si tiene éxito no descartamos añadir más slots. Muy pronto os comunicaré los requisitos para entrar en el server y desarrollar la historia de Conan Exiles con tu rol preferido. Y esta es mi descripción general de las nuevas funciones y de los cambios principales que han llegado con esta actualización Age of Sorcery. Como te he ido contando a lo largo del vídeo puedes encontrar mucha más información en los vídeos que tengo en mi canal. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides de darle a estos botoncitos para no perderte ninguno. Y recuerda que estoy en directo de lunes a sábado en mi canal de Twitch. Comenta y comparte este contenido con otros exiliados. Cuento con tu hacha.